¡Y regresamos! Activa la campanita ¡Pilas! ¡Le estuve la campanita! Bien, vamos a ver entonces de qué se trata Otra vez, vamos haciéndolo por partes para plantear, ¿ya? Al dividir 80 en dos partes, se tiene que los tres octavos de la parte mayor, equivalen a los tres medios de la parte menor ¿Ya? Hallar las dos partes que lo componen según el criterio dado, a ver Hay que tomar en cuenta aquí que la palabra dividir no precisamente hace referencia a la... A la mitad, a sacar la mitad o hacer una división de operación ¿Ya? Sino que simplemente tengo dos partes que la una tiene una condición respecto a la otra, es decir al número 80 por ejemplo yo le voy a separar en dos partes Cada una de estas tiene una característica que nos dice el ejercicio, en dos partes se tiene que los tres octavos de la parte mayor me voy a decir que acá está la parte mayor ¿Ya? Ajá Y que aquí está la menor puede estar al revés no pasa nada ¿Está bien? Está bien Ya Luego dice en dos partes se tiene que los tres octavos de la parte mayor es decir los tres octavos de la parte mayor aquí hay una multiplicación otra cosa también importante aquí que hay que considerar cuando me dicen de ¿Sí? Por ejemplo el doble de la mitad de los tres octavos de eso significa multiplicación ¿Sí? Entonces tres octavos de la parte mayor ¿Ya? Equivalen a los tres medios de la parte menor entonces pongo aquí tres medios de la parte menor Equivale Equivale ¿Qué significa esto? Esto de alguna manera ¿No es cierto? Esta es la primera parte aquí tenemos ya una ecuación que está bien planteada que nos está diciendo tres octavos de M mayúscula es igual a tres medios de M minúscula Pero con esto no puedo hacer nada si es que yo no tengo otra ecuación normalmente recuerden ustedes que los sistemas se resuelven si tienes dos ecuaciones necesitas dos incógnitas si tienes dos incógnitas igual necesitas dos ecuaciones aquí tenemos dos ecu... dos incógnitas necesitamos una ecuación más ¿Ya? Y esa ecuación más viene dada de esto o sea de la división recuerda que yo le separé al ochenta en dos partes ¿Qué significa eso? Que la parte mayor sumada a la parte menor tiene que ser ochenta ¿Tiene sentido? Y es evidente ajá Ahora sí dos ecuaciones dos incógnitas otra vez tenemos voy a ponerle acá como que más bonita nuestra ecuación y con esto ya puedo trabajar fíjense cualquier proceso yo ahorita voy a hacer por sustitución para hacer por sustitución lo primero que hay que hacer es despejar una variable donde quiera que sea un poquito la experiencia a mí me lleva a definir que mejor sería despejar de aquí o sea de aquí despejo una variable y le vuelvo y le reemplazo en la primera ecuación pongamos de aquí primera ecuación sí porque en otra si lo hiciéramos parece que fuera más fácil en la primera pero eso tendríamos que poner en esta que tiene fracciones y todo esto tal vez nos complica la vida exacto por eso es que mejor vamos por acá bien entonces voy a despejar M mayúscula ya ustedes pueden despejar M minúscula no pasa nada entonces para despejar M mayúscula este ocho debo pasarle a multiplicar este lado porque está dividiendo y este tres que está multiplicando tiene que venir a dividir al otro lado entonces pongamos de aquí la M mayúscula y le voy a poner este tres este tres estaba multiplicando al ocho no es cierto entonces al ocho que subió acá abajo me queda el tres que bajó a dividir multiplicando al dos que está aquí abajo y la M que está acá arriba exacto que te lleva a pensar esto esto de aquí esto se lo puede hacer más rápido esto se lo puede hacer mucho más rápido puedes simplificar las cosas más rápidamente pero bueno por ahora quedemos con esta ecuación M es igual a cuatro M en mi mayúscula igual a cuatro M fíjense que esto es facilazo porque esto reemplazar aquí ya entonces vas y llevas a la uno entonces la uno que nos dice M más ah no ahí sería reemplacemos exacto entonces esta M va a reemplazarse por cuatro M quien le sigue una suma quien le suma una M minúscula y esto es igual a ochenta que está aquí aquí me queda cinco M igual a ochenta de donde M es igual a dieciséis ajá ochenta para cinco divides ¿no es cierto? y ya ochenta para cinco a dieciséis entonces vamos a hacer lo más ágil es posible la de un rito sabanero dieciséis ahora sí veamos que dice allá las dos partes que lo componen según el criterio dado bueno si el uno es dieciséis el otro es sesenta y cuatro de hecho las opciones de respuestas si hubieran sacado el dieciséis habría sido la única exacto porque es la única opción que tiene el dieciséis allí entonces la B por ahí Luis Tuquerrez yo ya di la prueba pero me gusta aprender ¿quién es? Luis Luis Tuquerrez ay 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 Luis Tuquerrez sin de haberme perdido varias clases